Comunidad cansada de los constantes hurtos y hechos de inseguridad, le prendieron fuego a una motocicleta en la que se movilizaban presuntos ladrones. El hecho se presentó en la vereda Los Laureles del corregimiento del centro. Según versiones de la comunidad, los sospechosos minutos antes habrían hurtado las pertenencias a un señor. Algunas personas al percatarse de lo sucedido, emprendieron la persecución de los sujetos, logrando su captura antes de llegar al sector conocido como la curva del aeropuerto y decidieron tomar justicia por mano propia. Posteriormente, las autoridades hicieron presencia en el lugar y capturaron a los señalados. Asimismo, unidades del cuerpo de bomberos atendieron la conflagración, que dejó la motocicleta como pérdida total. Este hecho deja en evidencia la postura de la comunidad, cansada ante tanta inseguridad que se vive a diario en el distrito.